Gerardo Mora este año dejó los 34 kilómetros para competir en la primeriza, en la edición inaugural de la carrera Chirripo a límite de 12 kilómetros. El conocido Pluma mostró su nivel y pasó a la historia como el primer ganador en esta nueva prueba. Mora paró el cronómetro en 1-0-3-53, el segundo lugar fue para Brian Fallas, quien llegó con todo el esfuerzo del mundo al final con 1-0-4-48 y tercero Justin Andrés Torres con 1-0-4-56. Lo hice por venir a saludar a los amigos y apoyar a mis amigos y correr una carrera suave, mantenerme por lo menos llegando a la meta a los amigos, por eso que vine y participé, gracias a Dios. El otro año pienso venir y estar entre los primeros, no tal vez en primer lugar no, pero en mi categoría sí. Tuve cuatro caídas, gracias a Dios me pude levantar exitosamente, bien, no hubo lesiones graves y aquí estamos, aquí estamos. Fue una llegada complicada, la verdad, no pude agarrar asistencia en el último puesto, eso fue lo que se me pudo complicar, pero aquí estamos, aquí estamos. En femenino, con un tiempo de 1-29-25 pasó Marisol Mora, la ganadora de la prueba límite. Muy dura la subida, mis respetos para la gente que hace chiripo, porque es mi primera vez que hago este recorrido y la subida es dura y la bajada sí, lo repone uno, ¿verdad? Pero muy linda la carrera, muy linda la montaña. El segundo puesto en femenino, Mónica Navarro con 1-34-13 y Raquel Salazar con 1-37-13.